¡Hey gente! ¿Qué tal? Aquí Barberrios Barrepaja78, Barberrios Barrepaja78 en un nuevo gameplay, el cual hoy os traemos al capítulo 3, el cual hoy es el capítulo 3, vamos a ver de qué va, el castigo, castigo. Tras haber sido perseguidos por unos aureanos en plena caza de brujas, Amicia y Hugo se han refugiado en un monasterio de la ciudad. Ahora buscan unos monjes que conocen el paradero del médico Laurentiis, su única esperanza tras la muerte de sus padres. Vamos allá, vamos a ver qué pasa, cómo nos depara este tercer capítulo. Me está apareciendo un juego muy entretenido, el cual os lo recomiendo encarecidamente, gente. Vamos a echar un vistazo por aquí, porque esto ya va comenzando a... Muy bien, van a encender. Una pequeña vela. Supongo que será para sus padres. Cuida de ellos. Venga, continuemos. A ver, por ahí veo algo de luteadito. Por aquí también, mira, perfecto. Vamos a investigar todo esto. No hay prisa. Hay que disfrutar del juego al 100%, como siempre os digo. Y esto qué es. Mirad, este en los detalles del techo. Qué bonito. La madre de la gorgonzola. A ver, no hay nada más por ahí. Parece ser que no. Un rosa. Un rosa. Un rosa. Un rosa. Un rosa. Un rosa. ¿Esto es lo que sirve? ¿A qué sirve? A prier. ¿Puedo hablar a mamá y papá con eso? Lo hará juntos. Vale, perfecto. Este es el monasterio, el cual la viejecita en el capítulo anterior nos estaba diciendo que el doctor Lino Aurentis estuvo aquí. Que preguntemos aquí y vamos a ver si hay alguien porque parece ser que no hay nadie. Y mira, mujer. Un rato más. ¿Deberíamos ir a hablar con él? Pues debería, debería. ¿Es él quien sabe dónde es Laurent? No creo que sea él. ¡Es él quien sabe! Oh, ellos han todo casado. ¿Qué es lo que pasa aquí? ¿Pero que hay un rosa más grande? No creo que sea él. Un niño. Aquí. Se han muerto todos. Una ascapechina, tío. Esas cuerdas, ¿para qué cojones las querrían? La tela. Perfecto. Azúcar. Vamos a verlo todo Bien Aquí hay algo Sí, perfecto, tela, ¿no? Guay Bien, vamos aquí, poquito a poco Investigando de todo Esto que es piel, perfecto Cuero, mejor dicho Cuero Vale, vamos para afuera Nosotros venimos de aquí arriba ¿De dónde venimos? Mucho ¿Vale es algo? Cuidado en este momento, muchachos Bien, bien, bien Ando, ahí está bien Cordel y Sufere Ya, vamos a ver aquí, el hacha, que quería del hacha A ver Ah, qué guay De nada Supongo que será por aquí, ¿no? A ver Sí, es por aquí Vamos a ver qué nos depara el Padre Tomás A ver qué información nos puede dar Pietro Tomás, sí ¿No? ¡No me lo suplie! ¡Quelquín debe ayudarnos! ¡Puedo hacerle al menos para él! ¡Los armes de Robert de Rune! ¡Nos somos sus hijos! ¡Nos buscamos Laurentius! ¡Le doctor! ¡Vos le conocéis? ¡Sí, bien sûr! ¡Je sé que él se preocupó de tu familia! ¡Il me ha hablado de ti! ¡Yo soy el Pére Toma! ¡Tu presencia aquí no es un buen señor! ¡La Inquisición! ¡Iles son venidos de nosotros! ¡La Inquisición, tío! ¡Je comprends! ¡Mais lo que se pasa aquí es bien pire! ¡Vos devez partir al más rápido! ¡O vos morré! ¡Mais, mi Pére! ¡Los gente del village han volvido a nos tuar! ¡Ah, los fos! ¡Ah, los! ¡Los! ¡Laurentius! ¡Laurentius! ¡No! ¡Je me puedo pa! ¡Je me puedo pa quitter l'église! ¡Una sortie! ¡Por la cripte de Trois-Sains! ¡Il y a peut-être un moyen! ¡Je vais vous mettre sur le chemin de la ferme de Laurentius! ¡Mais, après ça! ¡Vous serez dans les mains du tout-puissant! ¡Ay, madre! ¡No la acompañará! ¡Hasta la granja! ¡Ay, madre! ¡Cantar calme! ¡Pour le moment! ¡Venez! ¡Quoiqu'il arrive! ¡Restez bien! ¡Dans la lumière! ¡Mmm! ¡Mon père! ¡Les portes marquées d'une croix dans le village! ¡De quel mal s'agit-il? ¡Iche peur, t'es bien! ¡Pues la maladie s'est propagée d'abord dans les familles et chez tout le monde! La fièvre, les bubons, les gens ont commencé à mourir. Quand on a compris d'où s'est venait! Il était déjà trop tard. Et... ...s'est venait d'où? Nous approchons. Nous sommes les deux derniers. Un peu de peintures, t'io. Un frère Morel doit être ici. Nous sommes les deux derniers. Un hermano Morel. Un frère Morel. Un frère Morel. Un frère Morel. Un frère Morel. No, no, no No se acerca nada a luz No, 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 no No, 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 no No, 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 no No, 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 no No, 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 no No, 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 no No, 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 no No, 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 no Peñal Perfecto Como mola Hay que coger todo lo que se pueda Joder chaval Se supone Se supone muy Como mola Estos puzzles de ir rompiendo Las luces Que nos sigan Jugar con las luces Me mola mucho Bolsillo Perfecto Si tu ne sois pas moi Bien On va le fer avec toi Oh non Regarde Viens Dans la lumière Vite Je ne vois pas de torches Comment Comment va faire Ah oui Ça a l'air de les occuper T'es sûr ? Un autre jambon Ça devrait aller Allez viens Rápido, rápido, están comiendo los jamones Una plaga de ratas que la flipas, tío Se me está dando bastante bien Mira, al hermano este, ¿no? Buscaba a la hermana Patrice Por la mesa Ahí hay algo, tío ¿Qué? 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 ¡Suscríbete al canal! 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 Yo voy a levantar. ¿Puedes tomar la torre? Sí. ¡Ah, es loura! ¡Dugo, ve muy rápido! ¡Vale! ¡Venga, Línea, ve en tus pasas! ¡No! ¿Estás bien? Sí. ¡Reste donde tú eres! ¡El sol es burro! Amicia, ¿cómo... ¿Cómo voy a volver? ¡Vamos a encontrar! ¡No te paniques! ¡Avec la torre, no crees nada! ¡Sí, pero tú, ¿no? ¡Ah, hola! ¡La sola issue que yo voy! ¡Pasa por ahí y yo te rejoo en el otro lado! ¿Estás segura? Si tú ves de Rá, tú te arreglas. ¡Járivo todo de suite! ¡D'acord! ¡Mas tú ves vite! ¡Vale! ¡Quiero ir con muy la prisa, hombre! ¡Quiero ir con muy la prisa! ¡Vale! ¡Ahora sí! ¡Esto es lo que quería! Y ahora lo dejamos aquí Y saltamos por aquí ¡H datasets lo que has dejado! ¡Lo despejo! ¡Mir! 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 ¡Ugo! ¿Qué pasa? ¡Ugo! ¡Tienes! ¡Vale! ¡Vale! Joder, ¿qué hago? Ah, palo, palo, palo Los cagaderos, chaval Esos son los cagaderos Se me termina la entorcha en 0,1 Ah, palo, 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 tu, retrasado Pensaba bien que la podía estirar Pensaba bien que podía estirar al palo Pero correr de casa, ¿eh? Si se cae el palo Si se cae el palo Se apaga Pues vale Joder, otra vez, venga, va Es que me gusta probar cosillas Es que me gusta probar cosillas Es que me gusta probar cosillas Se cae el palo Se cae el palo Casi no, no, me gusta Hora No, me gusta No, me gusta Coque no, me gusta ¡Pero chiquito! ¡No cuesta, no cruza! ¡No cruza, tío! ¡No cruza! Tenía que probarlo, tío. Tenía que probarlo. ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Vamos a tomar esto! ¡Vale, perfecto, pues vamos! ¡Ahí casi parlo! ¡Ah, parlo, parlo! ¡Eh! ¡Eh, eh! Llevármelo aquí. Voy a encenderlo. Y ya voy hasta el final de la comedia. ¡Vamos, perfecto! ¡Vamos, perfecto! Tengo unas ratas, tío. Tengo unas ratas, tío, que tienen que... Y aquí empezamos nuestros primeros puzzles. Los cuales son una maravilla. ¡Ah, gracias! ¡Vamos! 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 A ver que podemos... Es que no, no me dice que si podemos mejorar algo, tío. Vale, tengo esto, pero tengo esto, que no me sirve para nada. No puedo mejorar nada, tío. Me falta una de piel, tres de cuerda y un clavo, tío. ¡Oh, claro! Y ahora bien. ¡Ah, por ahí! ¡Ah, por ahí! ¡Que es que pasa! ¿Que es que pasa? ¿Estás seguro que debemos pasar por ahí? Sí. Estamos llegando hasta aquí. Vamos a salir. Reste bien cerca de mí. No te separe, dice. Vamos, vamos. ¿Qué es eso sobre los muros? No sé. Son cochequeros. Ah, el amor de Dios. Es ellos que hacen eso. ¿Te crees? Sí. Estamos en sus nidos. ¿Están aún más en colores? ¡Madre mía! Imaginaos, ¿sabéis? Es un nido, tío. Si te hagan la locura, tu puedes no tocar las piscinas. Las vapas. ¡Esto brúnen la gorgia! ¡Va! 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 ¡No me vayamos! ¡Cuidado de las ratas! ¡Wow chaval! ¡Nos hemos logrado! ¡Nos hemos logrado! ¡Nos hemos logrado! ¡Las gracias! ¡Esto quiero ver a Mami! ¡Pobrecito! ¡Que la mamá no está ahí, hijo mío! No quiero que ella sea muerta, Hugo. Yo me quiero bien Bueno Pues he aquí El final del capítulo 3 El cual espero que os esté gustando Tanto como a mí Me parece una pasada Y aquí se viene el capítulo 4 El capítulo 4 es El Aprendiz Y lo veremos en el próximo capítulo Así que sin más dilación Vamos a cortar por aquí Tirorí, tirorí Tirorí, tirorá Tirorito Vamos a ver un momento Si he subido Si está subiendo esto al canal Padre Pascual Porque me dice que no Que no se está subiendo Y no sé por qué Amicia ¿Nos irá plus jamás a la maison, alors? No C'est trop dangereux ¿Y a des rats aussi, là-bas? Peut-être Je... Je... Je sais pas, Hugo Schilber qui nous trouve Quand tu vas faire nuit On sera à l'abri Che Laurentius Allez, viens Vale, gente Pues nada Lo dicho Lo dejamos por aquí Espero que os esté gustando Así Así Lo he dicho Así Me gustaba así Los vemos en un próximo capítulo Espero que os estés gustando Compartid Dadle me gusta Y suscribidos, gente Así que sin más dilación Lo dejamos Hasta luego Chao, chao Adiós